¿Quiere saludar? Le voy a preguntar, ¿dónde está Santiago? Aquí. Aquí está. ¡Guardis! ¡Guardis! Sí, no, no pasa nada. Ya se me hacía. ¡Guardis! ¡Ay! ¿Me deja a la sopintana? ¿Me lo vi? ¿Me lo vi? ¿Me lo vi? Claro, lo que pasa es que como no hemos avisado, íbamos a hacer directo. ¡Qué papito! Hola, gordis. ¡Ay, mira! Hola, Camila. Hola, Marta. Erika. Las primeras, Ana. ¡Sorpresa! ¡Holi! Estamos haciendo la cena. ¡Ay, qué bonita gente! ¡Ay, madre mía! ¿Cómo estás? Se van súper rápido los comentarios, no logramos. Hola, chicos. Hola, guapos. Hola, hola. Alfonso, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Estamos haciendo la cena. Vamos a hacer una sopita de pollo. De sobre, porque es que no nos ha quedado tiempo de hacer otra cosa. Hoy hemos estado... Hasta arriba. Hasta arriba de cosas. De hecho, este es un en vivo sorpresa. No lo teníamos planeado y hemos dicho, venga, vamos a ponernos a ello. ¡Qué guapa de rojo! Muchas gracias, Claudia. Es mi color favorito. ¡Hola, Fabi! ¿Cómo estamos? Aquí, las tres y cuartos, sí, fíjate, Sonia, por acá son las ocho, ocho y cuartos. Un placer verlos, un placer, Alfonso. Me encanta verlos, bendiciones. ¿Qué tal nos ven? No sé, como hace muchos meses que no hacemos directo, nos recomienda YouTube que pongamos la cámara en vertical. En vertical. ¿Ustedes cómo nos ven? ¿Cómo nos escuchan? ¿Nos oyen? Mira, Santiago ya sabe abrir las cajoneras. Sí. Ay, qué lindo. Quiere investigar. Adelante. Y como suenan, así como en la casa de los embrujados, él, pues, más gracia le hace. Estoy feliz porque hoy logré estar en vivo. Bienvenida, Sonia. Aquí estamos, mira. Ya camina. ¿Qué va? Todavía no, pero no le queda mucho. Lo que pasa es que ya se sabe poner de pie. Gatea muy bien, gatea bien. Perdón, perdón. Y muy rápido. Y se sabe poner de pie. Y quiere hablar. ¿Ven cómo se expresa? A su hermana la llama. ¡Eh! ¡Eh! Le hace a Marifer. Y Marifer, claro. Está creciendo súper rápido. Ya tiene ocho. ¿Quién se tiene ya? Muy rápido. Demasiado, diría yo. Se escucha bien, pero se ve un cuadrito. Sí. ¡Ah, claro! Porque, vuelvo y repito. Voy a buscar la trona. A lo mejor estamos como en la trona. ¿Sí? Voy a buscar. ¿Tú crees? No, cariño. Déjalo en el suelo. Quédate un poquito. Venga, quédate. Ay, ese es el Santi hermoso. La mujer está tan tranquila ahí jugando. O sea, está en el móvil. Lleva todo el día en el colegio. Y quiere, cuando llega, quiere estar relajada viendo la tele o le ponemos en el móvil. Ah, sí, parece un lorito todo el día. Espérate que aprenda a hablar. Rapidísimo, quédate así. Si tiene ocho meses. Hola, mamá. Hola, mi vida. Te estoy haciendo una sopita. Lo voy a hacer con garbanzo. Hola, Doris. Espérate, espérate. Ahí está. Es que no se dice. ¿Y cómo se dice? Si sabe, es lo que viene. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se dice? Mira, Santi, cómo le agarra el pelo a Maripel. La garra de la greña. Dile, Santi, no me agarres del pelo. Díselo. Dile a los gorditos que te atraso. No me agarres el pelo. Cuéntale, cuéntale, cuéntale qué te has portado hoy. Bien. ¿Te has portado bien, segura? Sí. ¿Y qué has hecho en el colegio? Cuéntale, cuéntale un poquito. No me lo cuento. No te acuerdas. Bueno, eso no está. Nunca te acuerdas. Santi. Santi, mi amor. ¿A qué quieres? Sí, la Marifer, cada vez que le preguntamos, ¿qué has hecho en el cole? No sé. ¿Qué has comido? No me acuerdo. ¿Y tus compañeros cómo se han portado? No sé. Esas son sus respuestas. Se lo olvida todo. Se lo olvida. Voy a por los garbanzos. Claro, hay que ponerle un poquito de... Y de segundo que ponemos un poquito de cinta de lomo a la plancha, por ejemplo. Sí. A ver si se hace riquito. Sí. Vale. ¿Qué han hecho por ti hoy? ¿Cómo han estado? Cuéntenos. Es de Pensilvania, guau. A mí me encanta. Pensilvania. ¿Has ido a Pensilvania alguna vez? No. Hay que lavar los garbanzos. Hay que lavar los garbanzos. Estos son los garbanzos que ya vienen como cocidos, pero es que están ricos, ¿eh? Con un poquito de sopa están buenísimos. Lo voy a... Hay que lavarlos. Hay que lavarlos. No, así paso yo con Santi todo el día. Hola, Jesús. Saludos al de Madrid, nos dice Jesús. ¿Cuánto tiempo? Aquí estamos otra vez en la jaldanza. No nos ha quedado chance de hacer el blog. Ustedes, de verdad, lo sentimos. No tenemos vida. ¿Qué saben lo que pasa? Que con los pequeños somos difíciles. Nos ocupan mucho tiempo, no con el trabajo. Hay veces que queremos y no podemos. Ay, Marta, he dejado un poco la dieta. También dice Marta que estoy delgada. Por lo menos ella me ve con buenos ojos. No como el amigo así. Está más delgada, hombre. Así que no haces dieta estricta. Haces dieta, pero no súper estricta. No, y la verdad que ahorita la he dejado un poco. O sea, la dieta que estaba siguiendo, no es que la haya dejado. Es que digamos que la tengo un poco abandonada. No, solo un poquito. Tengo que volver, tengo que volver. ¡Saní! No. Tengo que volver. Lo que pasa es que me fue de la comida usted. Ay. Ay. Yo, a mí me invitan a comer. Yo, aunque ya haya comida, te voy a decir que sí. Y la, y la... Ajá. Vale. Lo he lavado un poquito con agua y ya está, ¿no? Claro, sí. ¿Has hecho una pijita de sal? Sí. No, no, no. No te falta, ¿no? No. Santi, no me agarres el pelo. No, no me agarres el pelo. No, no me agarres el pelo. Eso lo preparo ya. Claro, no sé, no sé con las manitas. Bueno, pues eso, le estaba contando, de que la dieta la dejé un momento, la dejé aparcadita y ya voy a volver con los ejercicios también. Y lo de ir a caminar todos los días, tengo que volver porque lo necesito. No me agarres el pelo, no me agarres el pelo. Bueno, hoy hemos dado un buen paseo también. Sí. Hacía buen día y hemos salido a caminar un rato con los niños para que jueguen un ratito. Es importantísimo que estén un rato jugando porque así duermen mucho mejor. Ah, sí. Si no, no te duerme nada. Por lo menos Santiago, los dos. Si Santiago corretea mucho por el salón, aquí por el pasillo, se cansa y se nota porque luego sabe lo que pasa. Sí, yo por eso le digo, pero déjame el suelo, no es por nada malo. Es que el niño tiene que jugar y gatear y cansar. Él está dos días por aquí correteando. Lo que pasa es que ahora en el directo le cojo un poquito de plato para tenerlo controlado porque si no, se veía por aquí con su hermana. Es que Marifel está pintando y está jugando en el salón. Entonces, como sabe que no estamos, digamos, pendiente de ella, de ejemplo no me tengo que asomar. También hago algo de pesa, dice Jesús. Contanos, Jesús, qué haces. Ejercicio, pésate todo un poco. Pongan pantalla completa. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo a ver qué tal, cómo se ve. La orientación está bloqueada. No se puede, gordis. No se puede. Yo no sé si es que es mi teléfono, el YouTube, nuestro, pero no se puede. Y lo mismo la última vez. Por eso prácticamente también habíamos dejado hacer en vivo porque no cuadrábamos bien lo que era el teléfono. Mi hermana hace poquito hizo y yo creo que se le veía bien, se le escuchaba perfecto. Yo no sé cómo hace. Yo no sé si es su teléfono, el mío, el que está dando guerra. Habrá que preguntarlo, hasta poner un niño de su teléfono en casa. No. Está de camino, anda en el trabajo. ¡Santi! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico van a comer! Parece un loro. ¿Qué está haciendo usted, señor? ¿Eh? Cuéntenos qué tal todo, cómo están. 9.000 pasos, haces eso solo. Hola Ruth, hola Natalia, Isabel. Fíjate, no pasa nada, se le ve muy bien, dice Natalia. Muchas gracias, y lo vemos todos pequeños. ¡Ay, Santi! Yo les cuento que había empezado a hacer un poco de ejercicio también para sumarme a Matt. Había hecho algunas presiones por las mañanas y tampoco he sido constante. He sido constante unos días, me he puesto un poquito malo y ya llevo dos días sin hacerlo. Que hay que tener fuerza de voluntad. Ya sabes, no, he perdido la mano. Dice, ¿estás ilusionado con la compra de Nueva Vivienda? Mucho, 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 mucho. De hecho, tenemos muchísimas cosas que contarles. Estamos grabando todo. Todo. Pero paso a paso. Por eso es que hoy no hemos tenido nada de tiempo de poder publicarles el vlog. No llegamos. Necesitamos que el día, en lugar de tener dos... Vento cuatro, tenga cuarenta horas. O sea, se nos pasan las horas del día volando. Ya les digo, el teletrabajo, los recados, hacer unas cosas. Llega la tarde y ya, la noche ya. Me dice Nigela Hurtado, que creo que se pronuncia así. Quiero volver a ver uno de tus primeros videos. ¿A qué te refieres, corazón? Cuéntame. Están en el canal. Todos los videos que tenemos están en el canal. O sea, hasta el primero al último están por ahí. Lo que pasa es que hay que buscarlos en los restaurantes. Es que tenemos más de trescientos videos, ¿eh? Hay en nada. Cuatrocientos y algo. Cuatrocientos y algo. ¿Qué tipo de boteca vais a elegir? Fija. Seguramente fija. Hay una opción que es variable, o sea, que es mixta. O sea, es los primeros años fija y luego variable. Pero bueno, estamos corriendo en protecciones. A ver si, porque en función de, ¿cómo se dice? ¿De Eurigo? No, no solamente del Eurigo, sino de... Hay una serie de condicionantes que si tienes la nómina con ellos, si tienes un seguro de vida con ellos, si tienes la alarma con ellos, como que todo eso te mejora el... Ahí se me sabe, se me olvida la palabra. Pero como que te mejora un poco el ratio, digamos. Seguramente aplazo fijo, porque nosotros somos un poco conservadores en este aspecto. ¿Qué haces, muchacho? Tenga. Ten cuidado no te golpees. Cierra, cierra, cierra. Claro. Abrir y cerrar. Abrir y cerrar. Cierra. Muy bien. Gordis y así todo el día. Ay, mi madre. Claro, creo que sí. Cuando Marifer estaba chiquita, Dios mío. Sí. Se perde mucho, ¿eh? Muchísimo. Y así estamos ustedes todo el santo día detrás de este señorito. Y no, y él a lo mejor está tan tranquilo en la trónoma. Y de repente llora. Se pone como un loco porque ya comió y ya no está ahí aquí. Como todo hondureño españolizado. Me quiero bajar. Pues si lo bajas, se relaja. Ya no llora. El Uribar va a ir bajando. Se espera dos bajadas este año. Troto se interesa la variable. Ah, vale. En todo caso, sería mixta. Nos han recomendado mixta porque si tú ves que te aprieta mucho el fijo, pues pasa la variable. Si ves que la variable empieza a subir, pasas al fijo. Lo bueno del fijo es que sabes lo que pagas todos los meses. Y te organizas tu vida en función de lo que sabes que tienes que pagar. Es decir, aunque pares un poquito más, siempre sabes lo que vas a pagar. De ahí no pueden pasar. Si son 400 con 400. Si son 500 con 500. Pero de ahí no se mueve. Eso es lo que me da a mí más tranquilidad, digamos. Me gusta por eso. Es un rollo lo de las hipotecas. Gordi, la verdad que yo estoy aquí. Son muchas cosas. Y aprendes. Eso es lo bueno, que aprendes un montón. Hola, Gordi. Socito mayor. ¿Qué me traes? ¿Qué me traes? ¿Qué me traes? Estaba destruida, pero estoy en el pez. Hola. Gordi, ¿cómo pula aquí la amiga? ¿Qué tal todo? ¿Estás dormiendo? Estás agotada. Estás agotada. No sé agotar, te jodas. Gordi. En el abrigo de la mañana. Claro. En el abrigo de la tarde. Cuando saliste por la mañana hacía mucho frío. Potente. No lo envidieron. Ponte cómoda, cenamos y a dormir. Sí, estoy haciendo la cena para todos. Daniela, los gorditos en el brazo. ¡Oh, sabroso! ¡Uh, uh, uh! Yo creo que ya hay que estén vivos al tiempo. Esta vez lo siento mucho, no le traes tu lujita, porque está el perrito. Se lo he contado a los gorditos de él. ¿Esto qué es? Esto está prohibido en casa. ¿Por qué? A ver que me ha llegado eso. ¿Por qué? Si es pa' mí, no pa' ti. Cuidado, lo dejas caer. La última vez que te tomaste es uno de estos. No era yo. ¿Cómo la ven? Ay, dijo el muchacho de que próximamente. La verde. ¡Uh! La verdad es que próximamente. ¿Cuándo es eso? No sé. Pero la verde yo no la he probado. ¿Es la verde la que te gusta? ¿O la rosa? La rosa. Muy importante para la mañana. Café. Café oro. Ese no es una... Esto sí es café de verbo. Esto es una necesidad. Esto es una necesidad. A veces andamos tipo zombies. Y cuando yo le meto café a Fernando, se trepa por la pared. ¡Ay, mi huello! Como no estoy acostumbrado a tomar, el día que tomo, se nota. Sí, está hype. Las rositas. Y chicas hondureñas van a saber qué son las rositas. Y el café de oro, porque todo esto viene de ahí de... De los honduras. Tierra hermosa, linda, preciosa. Se me está quemando el aceite por estar aquí laviando. Valga la redundancia. Mis gordis. ¿Qué hora es ahí? ¿Dónde están? Mira, la Morty nos pregunta qué hora es. La misma pregunta tengo yo. O chiquitito. Para ustedes. Así ya. La misma pregunta tengo yo para ustedes. Miren, yo ando toda manchada porque con Santi... Con Santi... Que como le están saliendo los dientes, te babea mucho. No, uno no puede andar limpio. Me dicen tan graciosa, madres originales. Gracias, amor. Tan bonita. Ay, que tiene sueño. Brincamos de alegría cuando tiene sueño, Santi. Ya te ven menos a Santi. Aprovechad, apasad el brazo. Es pasada que me asustía. Mi vida, Pepi me dice cómo se nota que estoy más delgada. Modelo 1, rota, 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 hago el intento. Se me caen los pantalones, ya. Las 2 y 27 en Venezuela, las 3 y media en Uruguay, en Miami las 2 y 27. Dios mío. Tanta diferencia de hora. Miren, mi papá, creo, si no me equivoco, está en Australia, ¿verdad? ¿Dónde está? Son 8 horas más para arriba, o 9. Ahora mi pobre mamá está durmiendo. Y mi mamá es de día, allá está almorzando. Y aquí estamos cenando. Pero aún no es una punta del mundo. Ay, no sé. Complicación. Complicación. ¿Cómo te organizas? Para hablar. Yo antes, cuando yo llamaba a Honduras, amanecía, yo ni desesperaba para querer realizar la primera llamada a Honduras. Y allá era de madrugada. Me tenía que esperar a la hora de la almuerza de aquí de España para poder llamar a Honduras. Hola. A ver, ¿qué está haciendo mi familia? Decía yo. Y miro, las 2 de la mañana, y aquí están las 8 de la mañana. Tengo que esperar a que aquí sea la hora de la almuerza para poder llamar. y aquí se me iba todo el día. Ay, si me fijan como que estoy muy lejos, en un pozo. Bueno, porque estoy aquí siguiendo. Déjame que termine porque tengo que alimentar a mis criaturas. A mis criaturas. Esta es la criatura que tengo yo. Alguien grande come. La imagen no me gusta. Ay, es que esta criatura debe ser bien. Ya voy a terminar de freírla, de hacer la carne. ¿Cuánto adelgazamiento todo esfuerzo tiene su recomendación sobre todos los indirectos? Sí, mucho, mucho detrás. Y sí, aquí estamos. Es la primera vez que hacemos directos desde la vida. Me estaba yo preguntando. ¿A dónde es? ¿De qué? ¿En YouTube? Sí. Ah, ¿Dónde pensabas que era el pictor? Ajá. Ay, ella pensaba que era el pictor. No. ¿Ya me emocioné yo? Pero, mi amor, yo me preguntaba cuando vos hiciste en el vivo, ¿cómo lo hiciste? ¿En vertical o en horizontal? Sí, así me dijiste cómo estamos creados. Te recomiendo en YouTube que hicieras así, ¿verdad? Sí, no me salía el horizontal. Es por los shorts, es que todo va... Es que todo va a la cena. ¿Qué les iba a decir? Pero hoy gana el Madrid. Mira lo que dice Pau Pau. ¿Qué dice Pau Pau? Hoy gana el Madrid. Yo creo que voy a cenar y a lo mejor me hago una escapadita ¿Qué? ¿Oh? Al bar de aquí al lado y me doy el partido ahí con los amigos. Sí. Con los paisanos ahí del bar. Es que parece que yo te dijera que no fuera. Es un partidazo, baby. Empieza en media hora. Se oye muy mal, dice. Ay, y a lo mejor que están haciendo. que morar por la porque no es la comida. ¡Empuesto! Pues sí, porque ayer al Barcelona y al Atleti es desiluminado, le dieron bien. Lo puedes mover, claro, sí. Yo he terminado el cocinador si quieres. Fernando, no vas a ver el partido te preguntan. Sí, sí, lo voy a ir a ver ahora. Yo voy a ver la segunda parte. En la primera parte cenamos, bañamos a los niños y les acostamos y la segunda parte voy a ver. ¿Qué tal nos escuchas ahora, Ana Cuñá? Sería bueno que hiciéramos más directos, dice Carla. Vamos a hacer el intento, Jordi. ¿Ya está la carnaquita? Sí. Seguro. Está jugosa. Ah, no, no. A sentarse, familia. Está jugosa. Saldi, saldi. Socorro, socorro, socorro. Cuatro, cinco. Bueno, ha salido rica la sopa. Ahora sí se escucha mejor, se te escucha bien, sí, ya no vuelvo a cocinar. Hay que ponerla a mesa. Ya no vuelvo a cocinar con ustedes, no me escuchan cuando estoy cocina. Es directo, sí. Se oye eco, Carmen, ay, Dios mío, es que es un problema lo del... El auto. Hay que poner esta de vera. Aquí en el otro, dice. Hola, ¿ven en el auto? Amor. Contale al amor, ¿desde qué hora estoy esperando que... Ahora sí se oye mejor, dice. ¿Desde qué hora estoy esperando que abran los tickets para Romeo Santos? Ya hemos adquirido las entradas para ver aventura en septiembre. Y ha costado lo suyo, ¿eh? Porque el primer día estaba todo full. No pudimos sacar las entradas. Y luego han hecho una segunda... ¿Cómo se dice? Una segunda... Un segundo concierto, digamos. El día siguiente y ahí sí lo hemos conseguido. Ha costado, ¿eh? Ha costado. Éramos... Estábamos en la fila, en la cola, íbamos en el puesto 90.000. 90.000. Y luego... Ahora sí, de esperar, de esperar y de esperar para el final lo hemos conseguido. Vengo para que me digan que Romeo Santos no gusta. Sí, gusta. Va a llenar el Bernabéu. Ha llenado el Bernabéu en menos de cinco horas. Un estadio que se acaba de... de reformar. O sea, lo tiraron todo abajo y lo levantaron y lo hicieron un troque más grande. No me equivoco. Yo no sé nada. El punto es que Romeo Santos ha llenado un estadio en menos de cinco horas. O sea, que hay gente aquí en España que le sigue. Hombre, claro. Ajá. Cuánta delicadeza. Se oye muy bien. Ala, esto se ha pesado. Claro, porque es que hay que ponerlo a... Se usa como... Vamos a poner cubiertos. Yo voy a poner un hielito para que... para que se le... Oigan, ¿cuántas personas nos siguen de Madrid? Diga, yo, 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 yo y ahí lo veo. Muy poquita gente nos siguen de Madrid. Me han ido de Madrid, ¿eh? ¿Y quién va a ir al concierto? Yo voy a ir con Fernando. Desde Colombia. Y de hecho, quiero agradecer desde aquí a una de mis Wordies que me ha escrito por Instagram. Para que no se me olvidara, ¿eh? Para que no se me olvidara el concierto, ustedes. La verdad que fue muy amable. Muy, muy amable. Me dijo, hola mía, ¿cómo estás? Me pone, ¿vas a ir al concierto Romeo Santo? Bueno, aventura. En este caso ya no va a ser solo él. Va a ser aventura. No sé, como cerrando ciclos, algo así. Y, eh, yo no me acordaba. Yo sabía de que hoy se abría la preventa para el concierto, pero de tanto, de verdad, de tantas cosas que tengo aquí en la cabeza, yo necesito vitaminas para el cerebelo. Porque mi materia gris está disminuyendo un poquito. No me acuerdo de nada. Nada. Y yo, ¿dónde están los platos, eh? Se los han llevado con la mano. Mira. Así ando yo por la vida. Entonces, me llevo la poña para allá. Entonces, no me estoy acordando de las fechas de cumpleaños de mis amigos, de que he quedado. por ejemplo, la otra vez, le llamo, le escribo yo a Fernando, estaba él en el trabajo. Le digo, ¿qué te pasa mi amor? Me dice, se me ha olvidado el cumpleaños de una amiga. Y yo, llámala, llámala inmediatamente. Sí, pero es que me he invitado a una barbacoa, ya son las ocho de la noche. Que la llames, me dice, para disculparte. Y sí, llamé y me disculpé porque no me acordaba que me habían invitado a una barbacoa. Te voy a decir algo en tu defensa. Ella celebró la barbacoa un día antes de su cumpleaños real. Es por eso que tú tenías una fecha en mente y se te... Se me mezclaron. Eso es. Digamos que ella lo celebra el domingo 14 y el lunes 15 su cumpleaños. Eso es. Pues yo me apunté en mi agenda que su cumpleaños es el 15, pero no apunté que la barbacoa era el 14. Eso es. Ay, de verdad. Vale. Con palestas. Mira. Te voy siguiendo. Mamacita, ven, te vamos a comer. No, Marifer, eso no. Eso es dulce. Eso es el postre de mi vida. Eso para luego, el postre. Ha cogido una rostillita a veces. Venga, vamos. Vamos a prepararnos. Ven, cariño, que te sirvo. Marifer, te he hecho una sopita muy enredita. Mira, desde Dominicana, desde Quito, desde... Desde Colombia, ole. Qué maravilla. Qué maravilla. Marifer, que eso es el postre. Qué maravilla. Entonces, el postre. Primero comente la cenita y luego el postre, ¿vale? ¿Quieres saludar un poquito? Que no te he hecho nada, está muy callada. ¿Eh? ¿No quieres decir nada? ¿Has comido la lengua del gato? Sí. Siempre. Todos los días, después de salir del colegio, le comen la lengua del gato. Si te ve bien con una niña mayor, este va a ser como... Bueno. A ver, Gordi, ¿dónde están? Vente amor. Vamos a despedir ya. Hielo, hielo. Sí. Porque queríamos estar con ustedes un ratito los minutos que dura un vlog para que puedan disfrutar y nos salen también de ustedes en este momento y disculparnos por no publicarles vlog hoy. No llegábamos. ¿El... ¿Cuándo? ¿El domingo? ¿El sábado? ¿Cuándo? Ay, mira. El sábado. El sábado. El sábado les prometemos que tenemos vlog. Una pregunta que les queríamos hacer. ¿Cuánto ustedes quieren que duren los vlogs? ¿20? ¿30? ¿40 minutos? Hay tres opciones. ¿Cuál de esas tres opciones ustedes eligen? Claro. Vamos a someterlo a votación y eso es lo que se va a hacer. Siempre, siempre, pues complaciendo a... Ustedes que son, pues, nuestra familia. Mira, Dulce Vida nos dice, vamos a crear también un logo de camisas llamado Dulce Vida. Eso lo estamos anticipando y también muchísimas gracias a todas esas personas que están encargando la camisa de mi hermana. La de... No fui a París, pero sí a París. 40, 40, 40... 40 minutos. Es que ya... Es que cuanto más largos, más difíciles, ¿eh? Porque hay que meter ahí buen contenido, no, explicar... Lo voy a hacer y tal. Sí, para que... Para que ustedes estén entretenidos, mi porio, ustedes saben que siempre intentamos darles lo mejor. Todo el mundo tiene 40. 50, 40, Dios mío. Vale, pues, hay que hacerlos de, como mínimo, 30 minutos. Lorena, gracias a ti. Porque luego es muy difícil calcular. Piensan que, claro, que nosotros vamos grabando y no sabemos cuántos minutos hemos grabado realmente y luego con la edición. Claro. Intentamos siempre que duren más de 30. 32, 33, 34... Dos horas, María Ferrera. María. Una película. Una película. Es que, mirad, nosotros grabamos que una hora y media. Pues, esa hora y media se deduce porque, claro, cortamos muchas babas. Nosotros podemos estar aquí hablando 10 minutos con ustedes, por ejemplo, pero eso es cuando a la hora de editar yo corto lo que es irrelevante. O, por ejemplo, si nos equivocamos o si nos gastavillamos también. Claro, claro. Ay, no voy a olvidar qué buen sabor de boca me ha quedado con esto en vivo. Vamos a repetirlo cada vez que podamos. Porque, imagínense, a esta hora está Maricón en casa, está Sandy también. Si no llega mi hermana a que estuviéramos nosotros con el bebé en brazos, yo, pues, no sabía yo que ibas a llegar tan tarde. Hoy te he ido a perder por ahí. ¿Dónde te has ido? Conta. ¿Ven y conta? ¿Qué has hecho después del trabajo? ¿Qué has hecho después del trabajo? Yo fui del shopping a comprar cosas latinas. Sí, ha venido con... Con sola, con mi sol. Cariño, ha venido con la gorda. Sola con su soledad, dice. El beneficio y la duda cualquiera lo merece. Claro. Gordis, nos despedimos. Vamos a dejar el envío guardado para que ustedes lo puedan ver. O sea, o repetir o la persona que no es tú o que lo pueda ver, ¿vale? Abrazos cibernéticos. Ay, no, qué nerviosa estoy para ti. Dulce vida. Dulce vida. Dulce vida. Sí, sí. Tú la niña. Ve, amor. Pero es que Santiago está en serio. ¿Qué tiene, se puede? Santiago va a aprender a decir dulce vida también. Sí, sí. Con otro teto. Dulce vida. Dulce vida. Coño, mira, mira, mira. Dulce vida. Chao. 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 Bendiciones. Ay, Sheila, cómo se corta esto.